En el Centro de Salud se ha hecho una inversión de alrededor de 130 mil. Como ustedes ven, se ha hecho la adecuación en las paredes, suelos y techos, impermeabilización también de los techos, como estamos en época de lluvias, así como el pintado interior y exterior y todo el cableado interno que se tiene. La mayoría de los centros, desde que se ha hecho la apertura de los mismos, nunca había sido manejado integralmente tanto el sistema sanitario como eléctrico. Entonces, una vez que viene la intervención, hacemos la intervención de ambos ítems. Bueno, como decía, estamos trabajando como centro ambulatorio, con medicina en general, odontología, servicios de laboratorio y otros. Sin embargo, este centro está en la infraestructura adecuada para funcionar como integral y puede atender además servicios de parto.